Un acto de corrupción inicia desde el más simple detalle. Y si, solo un acto puede definir que un joven corrupto sea tu próximo presidente de la República. Pero no todo está perdido, ¿qué pasaría si decidieramos cambiar el rumbo de nuestro futuro? Y recuerda que no solo se trata de ti, al momento de la corrupción, se trata de los demás y del país en el que vives. Y tú, ¿destruyes o construyes?